Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo el vídeo con la review, el análisis y las curiosidades del episodio 1061 de One Piece del anime, claro. Recordaros que estáis seguros en este vídeo porque no hago spoilers del manga, tan solo voy a comentar este episodio del anime y que me haríais muy feliz, aunque no cueste nada dinero, tan solo es un click suscribiéndoos al canal y dejando un buen like de paso. Así que sin más que decir, ¡comencemos! Con el punto número 1, el cual parecía como una especie de película, se veía muy bien gráficamente la verdad, y eso se agradece, en la que rápidamente, a lo mejor duraba un minuto y medio, un minuto de escenas, te mostraban un poco el contexto de lo que es el Yerma, que parece como una especie también de... A ver, no sabíamos de todo sobre él porque solo lo hemos visto en Whole Cake y todo eso, debutó en Whole Cake y hasta ese momento no sabías nada de esta organización. Pero bueno, esto te ha ayudado a completar la información que teníamos ya y a dar contexto sobre que Yuge es como una especie de jefe militar y todo el Yerma es una especie pues como de guerreros que van creando guerras y todo eso, de mercenarios, ya sabéis, algo se explicó en Whole Cake, como he dicho. Van entrenando a estos soldados genéticamente porque Yuge es como una especie de científico, van preparando guerras, creando soldados, acabando con la gente, creando destrucción y todo eso, y bueno, se ve muy cinematográfico, pero creo que se agradece este pequeño contexto porque es una metáfora un poco de lo que está pasando por Sanji. Sanji, tal como se dijo hace unos cuantos episodios, se preguntó si de verdad tenía que ser eso para Luffy, si que qué Sanji le resultaría más útil a Luffy para ser el rey de los piratas. El Sanji que se parece más al Yerma, un cyborg, sin sentimientos, que va a ser más poderoso y va a acabar con cualquiera, siendo muy optimista, claro, o si le viene mejor ser el Sanji que es hasta ahora una buena persona, tal y como Reiju pensaba que Sanji era y también su madre, teniendo ese lado más humano. Y esto me parece un buen recurso para enseñarnos cómo es el Yerma y por lo que puede estar pasando Sanji en su mente, en plan de, ¿me voy a convertir en eso de verdad? ¿De verdad pegué a la mujer esa o Somme cuando tenía el ratón? ¿De verdad he hecho bien rompiendo la lata esta que pone un 3, que me convertía en el Stealth Black, un cyborg, para pelear como el Yerma, como mis hermanos, pero que le viene bien a Luffy? Entonces me parece que es de 10 este contexto, esta escena cinematográfica, para ambientarnos un poco lo que está pasando en la mente de Sanji. En este punto también veríamos, voy a comentarlo muy rápido, a Queen vs Sanji, claro, empezaría la pelea. Todo el episodio, como bien sabréis, va sobre Queen y Sanji y para no repetirme todo el rato lo voy a decir tan solo en este punto. Me parece que ha estado mal traído el ritmo de este episodio en el sentido de que Queen y Sanji, uno frente a otro, sin hacerse mucho y repitiendo las mismas frases todo el rato. Creo que no ha sido tan, tan, tan exagerado como otras veces, como cuando yo lo critico, pero me parece un canteo que sea todo el rato Queen. Móstrame los poderes del Yerma. Quiero ser más fuerte que tu padre, Juts. En cuanto a ser un científico, quiero que me muestres sus secretos. Quiero derrotar a alguien del Yerma, ponte ese traje. Ahora que la has roto te voy a derrotar igual, pero eres del Yerma. Todo el rato así. Quedaros hasta el final del vídeo, porque al final era un resumen también de todo lo del episodio. Esto lo estoy mencionando en el punto 1, pero bueno. Voy a hacer luego un resumen de todo el episodio y ahí hablaré también de una comparación entre este episodio 1061 y el 1060. Que casualmente, y no es aposta, es el episodio de Sanji y el episodio de Zoro, ¿vale? Aunque no son iguales. Y voy a decir por qué creo que uno de los dos me ha gustado más que otro comparando este y el anterior. Pero bueno, que el punto número 1, Sanji frente a Queen. Peleando un poco, de repente Queen utiliza el stealth no sé qué. No, perdón, el sparkly no sé qué, que es el ataque este rojo por los ojos, que son disparos brillantes, que es del hermano de Sanji y Chiji, si no me equivoco. Es que tiene la voz de Sasuke, vamos. Y Sanji está viendo cómo Queen utiliza una de las técnicas de su hermano. Tal y como digo, hasta aquí el punto número 1, en el que no voy a mencionar más veces que Sanji vs Queen es todo el rato. Y que se me hace muy pesado que Queen diga las mismas frases todo el rato. Ahora sí que sí. Punto número 2. Vemos a la mujer que en teoría había golpeado a Sanji, rodeado a otras mujeres preocupadas por ella y tal, diciendo que tienen que salir de ahí, que estaban en su escondite, pero las van a encontrar, van a sufrir las consecuencias de esta guerra que se está librando en Wano, así que quieren escapar. Se nos muestra, un poco innecesariamente, un flashback de lo que pasó hace 2 o 3 semanas, o quizás 4 o 5, como muchísimo, de que aparecía Sanji y le preguntaba a esta mujer que qué la pasaba, que se encontraba bien, que estaba bien con el ratón. La mujer salía herida, Sanji se preguntaba si había sido él quien le había hecho daño. Y no digo que esto no sea importante, sino que no me parece necesario hacer un flashback de esto, porque lo hemos vivido hace poco, ¿vale? Se acaba el flashback y vemos que a todas estas mujeres, pues les llegan los ataques de Queen, peleando con Sanji, y que Queen de repente hace un ataque muy parecido al de Kaku, llamado Henry Queen, pero en versión eléctrica, y que es una copia del ataque de, a ver si lo digo bien, Niji el azul, no sé cómo son los nombres de los hermanos de Sanji, pero vamos, creo que es Niji el que era azul, y es una copia de los ataques que hace este con la espada eléctrica, que se ve a Sanji bastante afectado por la electricidad que está utilizando Queen, y que le ha golpeado muy fuerte. Y como vemos, pues Queen está copiando las técnicas de los hermanos de Sanji, copiando las técnicas científicas del Yerma. Y de nuevo comenta, y no lo digo más veces, que quiere demostrar que es mejor científico que Juts, venciendo a Sanji, aunque no tenga su traje. Y de repente también vemos que utiliza la técnica del hermano verde de Sanji, este sí que me habéis pillado, sí que no me sé el nombre, y Chiji, Neji, no, Neji no, Neji es otro, Niji, y este creo que es Jonji, y Rey Yu la rosa, ¿no? Pues imagino que es Jonji este, imagino, vamos, el de verde, y utiliza el ataque ese como una garra así estirando el brazo, como si fuera Luffy o Kid Buu, para golpear a Sanji fuertemente, y vemos que Sanji también se da cuenta, pues que está utilizando otra técnica de su hermano. Vamos al punto número 3, porque cuando Sanji está completamente en las garras de Queen, Sanji de repente explota en fuego completamente como si fuera King, bueno, no tanto, ¿vale? Pero se vuelve de fuego como hace siempre, vamos, con su Diable Jumble, para romper completamente esa garra de Cyborg de Queen, y claro, realmente le ha roto la mano de verdad, ¿no? Quiero decir, pues luego vamos a ver otra imagen más tarde, ya lo veréis, de que Queen aparece sin mano directamente, porque claro, al ser una mano de Cyborg, se la ha explotado, pues Queen se ha quedado sin esa extremidad, aunque vamos, hay que suponer que antes tampoco la tenía, simplemente era de Cyborg, era artificial. El caso es que Sanji con el fuego se libera del agarre de Queen, y le deja sin garra, o sin mano de Cyborg, lo que sea eso, comienza a sonar una musiquita mazo de guapa, que es la musiquita que suena cuando Luffy le da el patadón a Jody Jones, en la isla de Jojin, si no me equivoco, en la plaza de Joncordia, y Sanji pegaría una patada también en el estómago, como Luffy a Jody, a Queen para mandarla a volar bastante fuerte. En este mismo punto número 3, después de la musiquita tan épica, no viene a cuento, Queen aparece delante de Sanji otra vez, después de mandarla a volar 20 metros con musiquita, aparece Queen como si nada, hablando delante de él, en plan de, ¿eh? ¿qué pasa? ¿cuántos? Y es en plan de, pero si te ha mandado a volar 200 metros, ¿qué haces a 2 metros de Sanji otra vez? O sea, es imposible, es imposible que hayas vuelto tan rápido, recibiendo el golpe. Y lo que digo que también rompe con el ritmo, aparte de las frases repetitivas entre Sanji y Queen, es que aparece otra vez, y de repente hay un flashback de cuando Sanji le golpea muy fuertemente también a Queen, pero en la otra sala, en la sala esa, donde se ha hecho todo lo de Wano, vamos. Ya lo sabes, donde están peleando ahora Kicillow contra Big Mom, donde estaban peleando antes Zoro con King, y Sanji con Queen antes, vamos, un flashback de un golpe que le dio Sanji a Queen en el pasado, que no sé qué aporta aquí, la verdad, no sé por qué, rompe el ritmo completamente, es innecesario y está para rellenar un poco. Y Sanji menciona de nuevo que quizás muera, porque va a acabar transformado en un ciborg, pero que va a acabar con Queen. Punto número 4, vemos que Queen utiliza otra técnica, en este caso, ya no quedan hermanos de Sanji, pues utiliza... Ah, por cierto, no utiliza ninguna técnica de Reiju. Me había caído hasta ahora, pero creo que Queen no utilizó ninguna técnica de Reiju en todo el episodio, pero bueno, dejádmelo en comentarios si os habéis fijado que utilizaba algo en algún momento de la serie, pero vamos, me suena que no. El caso es que Queen, como no le quedan técnicas que copiar, copia la técnica de Kecleon, es decir, la de Sanji, se vuelve invisible, como hace él con el Stealth Black, y vemos como Sanji, de alguna forma, también se hace invisible, entre comillas, sin el traje, de lo rápido que se está moviendo para que Queen no pueda verle. Es decir, Sanji, de alguna forma, ha completado esa técnica de volverse invisible, en este caso, sin el traje especial del Yerma, de lo rápido que se está moviendo, y Queen se queda flipando, en plan de, es imposible, ¿no? Así que se confirma la teoría de muchos de que Sanji es un personaje rapidísimo y que tiene un gran hack de observación, como ahora veremos. Vemos que cuando Queen está invisible aparece el ratón, Chuji, el MVP del episodio, sin lugar a dudas, y vemos que es Queen quien pegó a Osome porque era como su amante, quería tener algo con ella, la otra dijo que no, que le dolía la cabeza, una excusa totalmente original y nueva, que nunca había escuchado nadie, ningún hombre en su vida, ni ninguna mujer. Y Sanji, de repente, que no podía ver a Queen, de repente sí que ve a Queen, cuando éste planeaba atacarle por la espalda, y peor aún, atacar a Osome y atacar al ratón, en este caso, Sanji, de repente, puede detectar a Queen, puede detectarle aunque esté invisible, imagino, porque aquí no se dice nada, imagino que es por el hack de observación, antes no era capaz de saber dónde estaba Queen, y ahora que está en peligro tanto el ratón como Osome, pues dice, vale, está ahí, voy a por él. Y punto número 5, Nakamas, por fin, el nuevo power-up de Sanji, Ifrit Jambe, el nombre guapísimo, la técnica guapísima, el coloreado guapísimo, en este caso guapísimo y es increíble, la verdad, estaba esperando mucho para ver esto, ha estado a la altura, al menos esta parte del episodio, y vemos cómo Sanji da una posible explicación para estos poderes, porque ya desde hace tiempo era como, oye, Sanji, aunque sea cocinero, y lo que dijo, da de que resiste grandes temperaturas, ¿cómo tienes fuego en el pie? Se explicó, porque era medio humano, medio ciborg, porque es un bismo, porque todo eso, y el germe y tal, y ahora Sanji mismo te explica que combinando el hack y armadura, más su exoesqueleto, debido a la mutación que ha sufrido por utilizar el traje del germe y todo eso, su stealth black, pues ha vuelto mucho más duro, es capaz de utilizar el Ifrit Jambe, dice que combina la velocidad con la potencia, que se puede mover mucho más rápido, crear un fuego mucho más poderoso y más caliente, obviamente, y con eso, de repente, con ese Ifrit Jambe brillando en azul, le pega un ostionazo a Queen, salva al ratón, por supuesto, se lo queda guardado en la mano para que nada le pase, y comienza una escena de pelea entre Sanji y Queen, que se ve bastante distinta a lo que es el resto del episodio, como un poquito más feo, entre comillas, más currado, pero más feo, diferente a lo que es el resto del episodio, ¿vale? Escenas muy rápidas, muy curradas, que se ven un poco raras. Y también tendríamos una escena, como he comentado al principio del vídeo, de Sanji hablando consigo mismo, de si está bien lo que va a pasar con su cuerpo, con su mente, si va a acabar siendo como alguien del germa, ya sabéis que llamó a Zoro para decirle, oye, si me ves algo distinto o algo peor, acaba conmigo directamente, Zoro le dijo que vale, y Sanji está debatiendo en sí mismo eso, que si le viene bien de verdad los poderes que está utilizando, los poderes que ha adquirido, y le da miedo perder su humanidad, porque ya se considera una buena persona. Pero llegaríamos a un punto mejor del episodio todavía, el punto número 5, y es que Sanji en esa divagación que tiene en la mente, de repente se encuentra con sus imágenes a llevar a ti, un flashback, vamos, y también en la isla que se encontraba con Zef, cuando pasó todo lo que pasaron hambre, Zef le dio toda la comida a este pequeño niño para que viviese. También te digo que si Sanji llega en ese momento a ser un cyborg completo, y no necesitar comida, por ejemplo, o solo necesitar cola, como por ejemplo Frankie, pues mira, Zef no hubiera pasado tanta hambre, ni hubiera pasado nada. El caso es que se ven Sanji y Zef en esa isla, y es un momento muy bonito del episodio, la verdad. Al igual que en el episodio 1060 se conectaba el sueño de Zoro, con lo de Kuina, su muerte y todo eso, y la promesa, pues aquí en el 1061 con Sanji, aunque la pelea de Zoro no está acabada, pues se conecta a esto del sueño de Sanji, la manera en que conocimos su sueño, con Zef, que es como un padre para él realmente, conectado a su mente, conectado a los problemas que está teniendo ahora en su mente, diciendo, vale, mi padre real fue el que me convirtió en un cyborg, en lo que soy ahora, y en lo que puede hacer que me convierta en otra persona ahora, todavía peor de lo que he arrastrado hasta ahora en mi vida, pensando en lo que soy. Vemos como Sanji también ve a Luffy, por la preocupación que he comentado antes, de qué versión de Sanji le sería más útil a Luffy para ser el rey de los piratas, y al resto de Mukhiwaras, mientras que Sanji deja de pensar, utiliza el Ifrit Jambe a tope, y ya con esto le pega un ostionazo a Queen, que vamos. En el manga se ve increíble, porque era como muy rápido, fue como una patada, y fuera del mundo, directamente a la luna con Enel, pero aquí son como varios golpes con el Ifrit Jambe, y al final uno muy fuerte, que le saca completamente fuera a Queen de Onigashima, ya se le ve sin transformar, en forma humana, tal y como digo, se ve en su mano izquierda que no tiene mano, está ahí como algo explotado de maquinaria y eso, que no tenía extremidad en un cyborg, vamos, y la perdió en las dos formas, en la humana y en la zoan, claro. Sanji completamente agotado, después de utilizar el Ifrit Jambe, y mandar a volar a uno de los comandantes de Kaido, por fin, Queen derrotado, Queen la plaga, me gusta mucho cuando en un momento del episodio, de repente Sanji le dice, después de tantas veces que le dice, te voy a derrotar, te voy a derrotar, no sé si en esta ocasión, que es antes de pegarle y le dice, Queen la plaga, te voy a derrotar, y mola porque le da como énfasis a ese, al nombre, al epíteto que tiene Queen de la plaga, Queen la plaga, te voy a derrotar, le da como importancia y me gusta bastante la verdad, el caso es que después de mandar a Queen a volar, a caer desde Onigashima, que vamos, espero que no lo salve Momo no Suke, porque vamos, va a caer muchos, muchos, muchos metros, se va a cruzar Momo con él y va a decir, ¿y este? ¿Qué le pasa? Que le falta una mano a la ballena esta y está cayendo ahí directamente hacia Wano, es un momento que se ve impresionante y Sanji está completamente cansado, se encuentra con el ratón, vamos, se lo saca de la manga, se lo devuelve a Osome y vemos un momento bonito en el que Sanji le dice que la ha salvado, la otra se preocupa por él, de que se encuentra bastante mal y hay un flashback que vemos que el ratón este tiene todo el sentido del mundo, el Chiyu este, Chuyi, perdón, al revés, porque claro, nos recuerda al ratón que tenía Sanji cuando era pequeño, cuando él preparaba platos de comida buscando cumplir su sueño de cocinar, de encontrar el Old Blue y todo eso, mientras que sus hermanos se reían de él y no le permitían cumplir su sueño ni le dejaban potencias en ese sentido ni desarrollar sus habilidades de cocina para llegar a cumplir su sueño, y es como el ratón que Sanji tenía de pequeño y todo eso, Osome se preocupa por Sanji y de repente vemos como Sanji se desmaya ya completamente cansado, herido, con muchos cambios en su mente, en su cuerpo y el narrador de One Piece dice que Sanji ha vencido, completamente épico, muy bueno el final y ahora vamos ya en Akamas con el último resumen de todo lo que ha pasado, de todos los puntos que ha habido en el episodio y mi comentario final, quedaros hasta el final del vídeo porque creo que voy a decir cosas interesantes en las que a lo mejor no habéis pensado, así que quedaros a escuchar este comentario final del episodio y ya de paso puedes suscribirte y dejar un buen like si has llegado hasta aquí que ya llevas un buen rato viendo este vídeo y se ve que te interesa, así que muchas gracias. Así que vamos allá con el comentario final del episodio y he de decir que se me hace, vamos, casi imposible no compararlo con el episodio 1060 tal y como he dicho antes y quiero comentar que la intención no es comparar este episodio con el anterior porque sea uno Zoro y sea otro Sanji, si el episodio hubiera sido parecido en este sentido de mira, estamos Frankie y Sanji por ejemplo contra dos comandantes de Yonko, vale, muy difícil de imaginar, pero está Frankie con su pelea, está la pelea de Sanji, las dos son importantes, las dos tienen como una especie de clímax, aunque la de Zoro no esté terminada y sean muy parecidas en el sentido de ambas te muestran su sueño, un flashback de su pasado, Zoro de pequeño peleando con Quina, la promesa que se hicieron tal, Sanji, el ratón este que tenía de pequeño, su sueño, sus dudas de convertirse en un monstruo del Yerma o seguir siendo una persona buena, tal y como se comenta al final del episodio que lo comenta Reiju y la madre de Sanji que es una buena persona, tiene humanidad, no como sus hermanos, la imagen de Sanji mirando a los Moigwaras con Zef y todo eso, entonces me parecen dos episodios muy parecidos, aunque el de Zoro no haya llegado al clímax final porque claro, no ha terminado su pelea con King mientras que Sanji ha terminado su pelea. Aún así, he de decir una cosa y es que creo que me gustó más el episodio de Zoro aunque no tengo un clímax y el de Sanji sí. Ya sabéis que a mí me gustan los dos personajes por igual, me encanta Zoro, normal, me encanta Sanji, normal, son dos personajes que molan mucho los dos, que son muy poderosos dentro del mundo de One Piece y ya lo he comentado muchas veces pero bueno, os hago un resumen. Me parece estúpido que por gustarte uno de los dos personajes te has que insultar al otro todo el rato y me parece estúpido no disfrutar de los momentos de los dos porque te apetezca disfrutar solo de los de uno. Si te gusta tanto Zoro que no eres capaz de ver lo bueno de Sanji y no vas a disfrutar de sus momentos pues te vas a perder una parte muy buena de One Piece, lo siento. Y viceversa también, si te gusta tanto Sanji que vas a decir tonterías todo el rato de lo de Zoro y eres incapaz de ver lo bueno que tiene el personaje pues lo siento por ti porque te estás perdiendo partes muy buenas de One Piece, pero bueno. El caso es que creo que me gustó más el episodio de Zoro en el 1060, aunque no fuera el clímax, su pelea con King y todo eso pero se nos mostró que tenía hackear el rey y ahora la pelea se pone mucho más interesante mientras que Sanji ya ha terminado con su enemigo, sí, pero no sé. Lo de Zoro más que nada es por el ritmo, yo critiqué también y mucho si habéis visto mi episodio anterior, perdón, mi vídeo anterior, hablando del episodio 1060 lo de que de repente se acuerde de Kozaburo, de repente se acuerde de un viejo de su aldea, ya recuerda cómo tiene que tratar a su espada y la domina y todo eso y es un poco raro, ¿no? Aparte de que no me gustó las excusas que ponían para que Queen, siendo mujer, no pudiese ser la mejor spaxing del mundo porque me parecían un poco absurdas. Pero tal y como he comentado al principio de este vídeo hablando del Mi 61, me parece absurdo y mira que me gusta Sanji y mira que podrían haber planteado mejor todo este dilema moral que creo que yo también lo he planteado bien hablando sobre ello, sobre sus dudas, sobre qué versión le es más útil a Luffy para convertirse en el rey de los piratas y la versión de Sanji yerma sin sentimientos y mucho más fuerte o la versión humana que siempre ha tenido Sanji, aunque ya sabemos de sobra cuál elegiría Luffy, pues me parece que era un buen dilema y se podía ahondar en esto mucho más de lo que se ha hecho. Las imágenes al principio del episodio del contexto del Yerme y todo eso por lo que puede estar pasando Sanji en su cabeza sabiendo lo que hace esa gente, me parecen buenas, pero que luego todo el episodio tenga un ritmo pésimo en el que se repiten frases todo el rato de Sanji y de Queen de te voy a derrotar, hijo de Yuge, muéstrame los poderes del Yerma, Sanji te voy a derrotar, maldito lagarto, porque no sé qué, no sé cuántos. Lo siento, pero el episodio de Zoro, aunque no tuviera un clímax, no haya derrotado a King todavía o no ha sido derrotado a Zoro por King, todavía no ha terminado la pelea, pero tenía un ritmo mejor y se hizo más entretenido, lo siento, pero es así. Los dos episodios me parecen buenos, pero me parece que el episodio 1060 tiene mejor ritmo y el 1061, pese a que el punto número 4 y 5 de mi vídeo me parecen muy buenos, el Ifrit Jambi, todo eso, cómo se desvela, su poder, su explicación, gráficamente cómo se ve, me parece muy bueno. También me parece que en este episodio han metido un relleno impresionante para explicarte lo del flashback de Sanji haciendo un ataque a Queen hace 30 episodios, que me importa un bledo, o para explicarte que Osome había sufrido un golpe, que luego te lo van a decir dos o tres veces otra vez y te lo muestran en varios flashbacks, desde la vista de Queen, desde la vista de Chuji, desde la vista de Sanji y desde la vista de las amigas de Osome. Me parece un poco ridículo, me parece que retiene el episodio, también os digo, no soy el mayor crítico de One Piece del mundo, me encanta One Piece, tal y como digo, me parece un buen episodio, pero creo que estas cosas, pues como siempre, entorpecen el ritmo de la trama y el ritmo de este episodio, pues se ve perjudicado, pues como siempre, porque quieren tener 20 minutos de un solo capítulo del manga, a lo mejor, no lo sé, no sé cómo lo adaptan, pero vamos, que quieren ir despacito para no coger al manga nunca, para que acabe el manga y seguir vendiendo 7 años más del anime de One Piece, es su plan y parece ser que va a ser así. Así que One Piece avanzando despacito, el episodio, tal y como digo, es bueno, siempre es bueno, pero yo creo que te quedas con las ganas de ver más cosas y ves como las cosas pasan muy despacito, pues eso, para que no cojan al manga, vamos. Y tal y como he dicho al principio, no lo toméis como una comparación entre Zoro y Sanji, estoy hablando desde el episodio 1060 al 1061, que casualmente es Zoro, casualmente es Sanji y los dos episodios tienen una estructura muy parecida. Si fuera otro personaje y fuera Sanji, también lo hubiera comparado, ¿vale? No es por ser Zoro y Sanji, compararía estos dos episodios que son, pues, con una estructura muy parecida, hablando de su sueño, su pasado y bla bla bla. Y hasta aquí llegaría el vídeo, Nakamas, me he tirado hablando un montón de tiempo, espero que lo hayáis disfrutado, aunque sea escuchándome de fondo, como muchos decís que hacéis, que os ponéis mis vídeos por ahí de fondo, ni veis las imágenes, simplemente escucháis el vídeo, os relaja mi voz, os ayudo a dormir, siempre me habéis dicho en los comentarios, así que bueno, os lo agradezco de corazón si es así. Gracias por el apoyo, dejad todos un buen like, suscribiros, es gratis, tan solo tenéis que dar un clic y me hacéis muy feliz. Y nada, que os espero en el siguiente vídeo del canal, que creo que va a ser algo diferente una review, o bueno, quizás no me dé tiempo y quizás solo haya la review, pero bueno, ya lo veréis, ¿vale? Atentos al canal, activad la campanita, suscribiros, dejad un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.